Dímelo ma, ando buscado, una criminal, ah, ah, esa que el castillo le gusta jalar, ratata, él le gusta flotar y fumar, tú sí que estás querés mezclar. Dímelo ma, ando buscado, una criminal, ah, ah, esa que el castillo le gusta jalar, ratata, él le gusta flotar y fumar, tú sí que estás pura, querés mezclar. Dímelo ma, 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 dímelo ma. Espérame que ahora entro yo. Y lo que pide yo lo traje, no visto de traje, puro corte calle, no te maquillaje, pronto coronamos y no vamos de viaje, tantos hits que hago que los culos vayan. Ya se va de shopping, sale positivo si se hace el doping, baila tuer con un poco de pop y los fardos en el botín, si quieres letras llamen pa' mi bokeh, generando así huele a mía lowkey, goking, en el estudio con tu woman, tanto whisky pisco que hasta los vecinos toman, si se tiran pa' acá puede que la arena coman, en el chanteo titulado sin diploma. Dímelo ma, 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 dímelo ma. Dímelo ma. Ah, peligrosa, quiero ver como perreando más cosas, eso deja atrás con el cuchillo y me lo rosa, tengo un tucito en naranjo, me aburrió el rosa, capaz que tosa. Con el blunt, es preco, fremy, blunt, Louis Vuitton, le quitó, la polera, champion, a tu pretendiente con la jura y lo espanto, puro perro, le doy de comer, champion, top, eso es todo, todo, loco, rock, no, yo, la movida es play, no hay stop, lo tesoro no hay stop, en la top, bro, en la disco queda chop, my lord, rica en la red de 10 personas, no saco techo, la llevo a comprar brones, algo chop, en ropa exterior, los dos, me rotan so, dije con mi bonk, el top, dímelo ma, ando bucado, una criminal, ah, ah.